Hola, ¿qué tal banderilla estimada? Mi nombre es Astarte con Z y acento la E y hoy estoy de vuelta con otro video. ¡Sí! Hoy he decidido ser una chavo rucar y empezar a seguir tutoriales o a recrear maquillajes que vea en TikTok. Esperen más de estos videos porque me está gustando mucho TikTok en algunas cosas. Me parece muy divertido y aprovecho para recordarles que también tengo TikTok y que normalmente subo cosas que a mí me parecen graciosas y me divierten mucho hacer por sí. Quieren darse una vuelta a TikTok y encontrarme los enlaces a mis redes sociales. Están aquí abajito en la cajita de información. Y bueno, intenté recrear este maquillaje de aquí. Y este fue el resultado. Obviamente bandas se los voy a poner sin música porque pues YouTube se pone loco si pongo música con derechos de autor. Y aunque aún no monetizo, que por cierto, tú me puedes ayudar algún día a monetizar si me compartes y me ayudas a crecer. Pero lo dejo a tu elección. Pues sí, no quiero que me la haga de tos sin siquiera monetizar aún. Así que pues estarán viendo a lo largo de este video, este mini video, pero sin música. Y bueno, este es el resultado. Los dejo para que vean cómo hago la... Cómo hago esta recreación. Y espero que les guste y que se diviertan mucho. Harto bastante. Creo que ya les dije que mi nombre es Astarte con C y acento en la E. Y los dejo con este video. De una vez les aviso que ya me puse base, contorno en dos colores, iluminador, rubor, todo, todo, todo ya me lo hice porque si no este video va a ser eterno. Y bueno, vamos a empezar. Estoy nerviosa, banda, porque de una vez también les informo que esto puede ser un epic fail. Puedes terminar viendo mi frente en lugar de lo que estoy haciendo en mis ojos. No sé, me puedo equivocar de mil maneras. Así que no te garantizo que esto pueda ser del todo de tu ayuda. Pero sí te garantizo que te vas a reír mucho y te la vas a pasar muy bien. En fin, vamos a... Aquí está. Empezar a crear la forma del ojo con... Pues como ella lo hizo. Creo que sí voy a tener que ponerme cinta. Me parece que sí. Ay, no quería arruinar mi maquillaje. Pero ven, ven lo que les digo. Entonces voy a tomar la cinta. Y no traje tijeras. A ver, espérate tantito. Ok, ya me puse la cinta. Entonces vamos a ver. Eh, ahí, ahí, ok. No sé si me quedó igual. Lo que sí sé es que igual... Y se puede... Igual, igual. Lo que sí sé es que es probable que se pueda arreglar después. Entonces. Vamos a... Ay, ya me llené de brillos. Es que estuve haciendo swatches y ya me llené de brillos. Pero no importa. Aquí somos un desastre y no nos importa, no. Ok, entonces vamos de la mitad del ojo para afuera con el color más oscuro. Entonces vamos a intentar darle forma a esto. Creo que tal vez, solo tal vez, debí sacarle punta. Pero bueno, ya. Ok. Ok. Ay, uy. Concentration time. A ver, déjenme ver si me está quedando igual porque creo que no. Creo que es más finito al final. Ok, a ver. Entonces, aquí... Debería ir más para arriba. Lo que pasa es que, bueno, esta mujer tiene unos ojos inmensos y preciosos en mis ojitos. Pues, el trabajo que se podría hacer no es mucho. No imposible, pero no es mucho. Con esta brocha más finita, que en teoría es para delinear los ojos, lo que voy a hacer es tomar color. Y... Y hacer esto. Ok, vamos a ver. No sé. Me nota que igual y la estoy regando, banda. No debí quizás hacerlo tan arriba. A ver, vamos a intentar limpiar un poco con una servilleta. Ustedes no hagan esto, por favor. No sigan mi ejemplo. Y háganlo con algo más delicado para su piel. Y no... Una servilleta, por favor. Ok. Ahora voy a intentar con un poquito de base limpiar esto. Bien. Bien, vamos bien. No hay que rendirnos. Aquí nadie se rinde. Entonces... Más o menos a esta altura. Seguimos. Y aquí vamos para arriba. O debería ser así. No lo sé. Creo que si lo voy a hacer más pequeño, banda. Y otra vez, no sigan mi ejemplo, por favor. No lo sigan. O sea, pueden hacer esto con toallitas desmaquillantes, algodón. Pero como a mí me da flojera... Pero como a mí me da flojera... Pues es lo que hay. Es lo que hay, banda. Entonces voy a hacer esto un poquito más para arriba. No tanto. No tanto. No tanto, no tanto. Creo que por ahí. Ajá. Y vamos a... Intentar simular la forma. ¿Cómo ven? Ahí. Ay, ojalá ustedes me pudieran contestar. En teoría, creo que esto ya debería estar. Digo, no quiero poner producto de más porque no quiero que se acumulen los pliegues. Con mi dedito voy a... Intentar difuminar lo que quede en la brocha. Lo de la colita. Ándale. Sí, mero. Bien. Ahora sí con una brocha en forma de lengua de gato. Esta. Les voy a mostrar banderilla, pero les advierto que soy un desastre. Y mis paletas están sufriendo. Entonces, con este color azul de aquí, voy a intentar hacer la parte oscura. Ahorita nos vamos con la clara. No preocupación, no preocupación. Porque el blanco que tengo al lado se ensució del azul. Entonces, a la hora de querer combinarlo, se hace un azul claro. Ya solito. Y vamos a aprovechar eso. Pero en fin. Vamos a ponerla... ¡Ay, Dios! Tome muchísima. Tome muchísima porque está rota. Ok. Entonces, vamos. A toquecitos. ¡Bien! ¿Sí me están viendo? Sí. Con cuidado, con cuidado. Si van a ir a toquecitos, háganlo de abajo hacia arriba porque es más fácil difuminar de abajo que difuminar de arriba. De hecho, tengo un azul todavía más oscuro, pero no nos vamos a arriesgar ahorita con eso. Esta es como la misma línea de la paleta pasada. ¡No! Ya me equivoqué. Ahí está. Pero, sorpresivamente, estas sombras están mucho mejor que la otra. Y eso que son colores como más difíciles de manufacturar, pero bueno. O quizás no le he agarrado la onda a la otra paleta. Si puedo, les voy a estar pasando partes. Se me olvida mirar a la cámara en vez de la pantalla. Si puedo, les voy a estar pasando partes. O mejor dicho, una y otra vez el video de esta chica porque vale la pena verlo. Ahora con esta misma brochita. Voy a tomar un poco de la sombra. para fijarla. Para fijarla. Creo que esta parte sigue estando muy arriba, creo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos a dejarla así mientras. Total, si hay otro fail, no hay problema. Acostúmbranse a los fails en este canal. Ok, bien, muy bien, vamos bien. No nos asustemos todavía. Y ahora vamos con la parte interna. Y a ver cómo es abajo porque no lo sé. Creo, creo que no está quedando tan mal banda. Ya vi, abajo no lleva nada, entonces ya vamos de gane. O bueno, ustedes lo estarán viendo aquí. Obvio, sin la música porque... YouTube se puede poner loco y no... De por sí, todavía no monetizo mi canal. No quiero que se vaya a poner loco conmigo. Por cierto, eso me recuerda que si no te has suscrito, me ayudaría muchísimo si te suscribes y utilizas tus superpoderes espartanos. No solamente para suscribirte, sino para compartir, para darle like, para comentar. De verdad, me harías un favor enorme y me alegrarías muchísimo. Mi corazón, me o corazón, si me ayudas con eso, por favor. Está en tus manos ayudarme. Entonces... Vamos por el siguiente color. Que en teoría debería ser este azul, pero vamos a utilizar blanco porque no tengo este azul. Y... Vamos a ponerlo. Espero me escuchen porque esta vez no traigo el micrófono puesto. Lo dejé aquí. Sí, hola. A ver si me escuchan mejor. Y ahora estoy pensando que el espejo podré evitar que me escuchen, pero... Bueno, espero si se capte bien el audio. En fin. Creo que no vamos tan mal, banderilla. Creo. Ustedes pónganme en los comentarios qué opinan. Vamos bien, vamos mal. Digo, obvio no puedo quedar tan divina de la muerte como esta mujer, porque bueno, esta mujer es preciosa, pero se hace el intento, se hace el intento, banderilla. Entonces, vamos a ver. Otra vez mi dedito. Para quitar el exceso de producto y no se vaya a acumular en los pliegues. Y yo creo que voy a utilizar otra brocha plana, no la misma. Y voy a combinar el blanco con el azulito. Bueno, ya está medio combinado. Déjenme, les muestro por si no me creen. Este blanco. A la hora que se rompió el azul, se combinó. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale esto. Jesus, gel, mimi. Gel, mimi. Ok, necesito más blanco. Más blanco, no tanto azul. ¿Por qué está quedando más azul que blanco? No entiendo. Esto tiene arreglo. Tiene arreglo. No se preocupen. ¿Qué vamos a hacer? Primero. Ah. Limpiar la brocha. De el pigmento azul que pueda tener. Como ya salió más blanco que azul en la sombra. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar. Recuerden, no hagan esto con una servilleta. Sean más gentiles con sus ojos. Yo porque... Ay, no, no puedo cantar. Yo porque soy un desastre. No, no me digas que ya no puedo quitarlo. No, voy a tener... Pues sí, guanda, voy a tener que hacer una toallita desmaquillante para esto. Me da flojera levantarme, pero vamos a hacerlo. No entremos en pánico. No entremos en pánico. Don't panic. No, no panic. Sin pánico. A ver, con una toallita desmaquillante y agua micelar. Vamos a intentar. Espero lo vean. Limpiar. Mi oclayo. Gentilmente, banda, porque no os voy a mentir si me lo irrité un poco ahorita con la servilleta. Claro, no pensé que esto iba a ser más difícil de quitar. Entonces, ya limpié. Voy a quitar el exceso de agua micelar. O bueno, si quedan residuos para que esto no se haga otro desastre que ya he creado. Y déjenme acomodar mejor la cámara, banda, porque siento que ahora se me ve así. Entonces, no sé si pueda. Ahí se ve mejor, ¿no? Ok, ya. Ya estoy caminando esto. Vamos, otra vez con el azul claro. Lo bueno de esto es que estos crayoncitos son súper cremosos, banda. Y no me lastiman para nada el ojo. Yo no sé cómo le hacen. Las chicas que se maquillan casi todos los días. O, por ejemplo, cuando hay fechas especiales que hacen como especiales de Navidad. O, por ejemplo, ahora que pasó 10 de Mayo. Que me imagino que se avientan varios videos al día. No, no les arderán sus ojitos. Déjenme quitar otra vez el exceso de producto. Digo, yo me imagino que sí, pero bueno. Y aprovechando que ya destapé una parte del blanco. Ya solamente voy a poner blanco. No voy a combinar con azul porque quedó definitivamente mucho más oscuro de lo que yo pensaba. Entonces, a toquecitos. Bien, banda, lo pudimos rescatar. Yo, la verdad, no soy muy fan del azul en mis ojos. Porque, no sé, siento que el azul en ojos cafés no furula chido. Pero, si tú tienes los ojos cafés, azules, como sea. Y te gusta el azul, ponte lo que se te dé tu regalada gana. Lo que a ti te guste, tú póntelo. Bien, bien, me está quedando bastante bien. Bueno, casi. Creo que aquí debía ser esto más. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me meto yo en estos dilemas? Dios mío. Ahorita vemos si lo arreglamos con la toallita y el agua micelar. No se preocupen. Cualquier cosa lo podemos arreglar. A ver, déjenme ver la imagen. Ajá. Banda, es que eso sería prácticamente todo. De verdad, es lo más fácil. Creo que lo difícil es crear la forma. Ahora, con la paletita de Shein. Bueno, no, ¿saben qué? Yo sí voy a crear profundidad abajo. Con, ¿con qué será? Con una brochita para difuminar, como esta. Y siempre dejo los peores ángulos, ¿no? Como que no dejo de hablar y de así. Pero bueno. No importa. Ahorita lo hago. A ver, primero vamos a... Ay, no, es que sí quiero hacerlo. ¿Saben qué? Sí. Vamos, 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 vamos. Ahorita arreglamos el final. Porque no sé si el final me guste mucho que digamos. Pero bueno. Vamos con la parte de abajo. Primero voy a retocar aquí. Donde se me haya perdido el maquillaje. Voy a retocar con la misma esponjita. Voy a tomar mi bronzer. Ya saben que yo me hago bronzer o... ¿Cómo se dice? Perfilado y bronzer. O sea, el bronzer lo curpo. Lo curpo. Lo curpo. Para dar calidez. Y... Luego utilizo un café más oscuro y un poquito más frío. Para así perfilar. Ok. Entonces yo creo que ahí está bien. Ya le di un poquito de profundidad al ojo. Y ahora sí con... Mi paleta de Shein. Esta sombra que es preciosa. La mera neta del planeta. Pero como les dije antes. No puedo promocionar productos que no me queden claro. Que no testean en animales. Yo. Si ustedes quieren comprarla. Adelante. Yo lo compré porque... Pues... La verdad es que no era como del todo consciente de esto del testeo en animales. También se me hace un trabajo un poco de manipulación. Lo que hicieron con este... Documentarle el conejito real. Pero eso no quita que tengan razón. En fin. ¡Wow! Si esto fuera... En verdes. No. Sería otra cosa. Ahora. También veo que tiene negro en el borde. Y eso no creo hacerlo con delineador. Porque... No. Lo que sí voy a hacer es que voy a tomar... No. Sí voy a tomar un negro. Y voy a decir el azul marino. Pero es que ya trae negro. A ver. Déjenme ver bien. Déjenme... Veo bien la imagen. Ustedes estarán viendo el video aquí. ¡Ay! ¡Ya perdí la imagen! ¡No! ¿Dónde estás? Aquí estás. Según yo sí es delineador. Y el lagrimal no lo trae tan iluminado como yo. Pero bueno, yo... No sería yo si no me hiciera esto en el lagrimal. ¿Saben qué? Sí voy por la sombra negra. Iba a ser una floja e iba a hacer esto con delineador. Con delineador. Con una sombra azul marino. Pero... Y vamos a ver si sí arreglamos esto o me quedó más o menos parecido. Vamos a ver. Entonces con esta paletita que ya les había mostrado. Que tiene unas sombras que... Bárbaras. De infarto. Con este. Y otra brochita. Acuérdense que yo reciclo todas las brochitas. Todo lo que se pueda reciclar. Yo las reciclo. Con esta brochita. Creo que debí utilizar la otra. Pero bueno. Esa ya la utilicé para el azul. Con esta brochita vamos a hacer el borde en negro. Tengo miedo. Ay no. Pero ¿saben qué? Primero debería decidir... ¿Qué hago con el final? ¿Qué hacemos banda? ¿Saben qué? Sí lo voy a arreglar. Vamos a arreglar el final. Entonces con la misma toallita. Y agua micelar. Porque estas son toallitas secas. Y les pongo agua micelar. Y miren ya. Les digo que yo reciclo todo. Aquí nada, nada se desperdicia. Entonces. Vamos a hacer esto. Porque ella no lo tiene tan... Tan arriba. Ay. Ya me piqué un ojo. Ok. Y con la parte seca. Intento quitar residuos. Vamos otra vez con el azul más oscuro. Y aquí. Es que no me va a quedar esta forma, creo yo. Pero bueno. Esta brochita. Y un poquitín de la sombra azul. Concentración time. Ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo lo ven? ¿Ya quedó mejor? ¿Ya quedó más parecido? Ojalá pudieran contestarme. Ya nada más para afinar detalles con la sombra plana. ¿Cómo ven? Creo que estaba más parecido de la otra forma. Pero ya lo hice así. Ya no puedo dar marcha atrás. Y volver a hacerlo. Ok. Vamos a cubrir con un poquito de base. Aquí. Bueno, base de lo que me sobra en la esponja, ¿verdad? Porque no... ¿Cómo ven? Ahora sí, con el negro. Ay, Dios mío. Tengo miedo con el negro. Pero bueno. Vamos a intentar. Lo voy a hacer esto lo más fino, pequeño posible. Porque aquí sí. Sí la riego. Ligerito, ligerito, ligerito el asuntito. Eso fue un verso sin esfuerzo. Ok. Ok. Pigmento mucho ahorita, pero bueno. Ok. Creo que ahí está banda. ¿Cómo ven? Se parece bastante, ¿no? ¿No? Ella no trae delineado ni nada. Entonces, lo que yo voy a hacer es... ¡Tarán! Delinear la parte interna del ojo con negro. Y la de abajo con un color claro. Yo normalmente utilizo un color crema, no blanco. Pero si tú nada más tienes blanco, ¡Panda blanco! ¿Cuál es el problema? Panda, ¿por qué elijo videos? En los que se necesita ser muy pro para esto. ¿Por qué? Ok. Ahora voy a poner el color más clarito aquí abajo. Si hago crujes a mis tripas, banda, lo siento. Tengo hambre. Y ahora sería rímel. Pero para que esto no quede tan corto, me lo voy a poner frente a ustedes. Espero no arruinar todo el maquillaje que traigo. Si puedo, si no se me olvida, les dejaré el usuario de esta chava en un comentario fijado abajo para que lo vean. Si tienen TikTok, pues le manden buena vibra. Yo también tengo TikTok, por cierto. Pero ahí no subo nada como de maquillaje. O bueno, rara vez. La mayoría de las cosas son como para reírse. De humor. Y acaba de llegar Iván y está parado así. Ok. ¡No! ¡Una mosca! ¡No! Ok. Banda, pues este sería el ojo. El primer ojo, obviamente. Me falta el segundo. Y no sé a este punto si hacérmelo porque voy a terminar desmaquillándome y comiendo y... Bueno, lo voy a hacer para que este video no quede tan... Para que en este video no quede tan evidente mi flojera. Déjenme ver si no se me escapa algún detalle. Nuevamente, ustedes estarán viendo... No, perdón. De este lado. Sí, de este lado. Ustedes estarán viendo a la chica. Pues, en teoría, banda, no, no se me... ¡Ya! No se me escapa nada. Voy a hacer el otro ojo y regreso con ustedes. Y pues, banderilla, este es el resultado final. Este es el video de la chica. Esta soy yo, evidentemente. Y, órale. Se mueven sola mis brochas, ¿viste? En fin. Aquí está el video. Y este es el resultado. Ustedes díganme en los comentarios si se parece, si no se parece, si les gusta, si no les gusta. Pronto estaré haciendo recreaciones más de TikTok porque me está gustando esto. Pero, en fin, banderilla. Espero les haya gustado. Espero se hayan divertido viéndolo. Y no se olviden que mi nombre es Astarte, con Z y acento en la E. Que me encuentras aquí en YouTube como Astarte Acosta, es decir, sin acento. Y que tengo diferentes redes sociales en las que me puedes encontrar, como en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Las que más uso son TikTok e Instagram. Por si quieres ir a echar un ojo y demás, pues ahí me encuentras. Y en Facebook y Twitter, pues la verdad, no. No es muy seguro que me encuentres por ahí. Me meto muy de vez en cuando. Pero creo que es todo, banderilla estimada. No sé qué les habrá parecido. A mí me pareció que me quedó mejor este ojo que este. Pero, pues ahí va, ¿no? Lo que pasa es que creo yo que elijo como cosas muy complicadas de hacer. Pero, en fin, a mí me gustaría, repito, me gustaría más si fuera en verde, en lugar de azul. Pero bueno, nunca está de más intentar cosas nuevas. En fin, banderilla, yo los dejo. Nos vemos en un siguiente video. Espero de verdad que hayan disfrutado esto. No se olviden en comentar, suscribirse, pusharle a like, no sé. Utilicen sus superpoderes espartanos y pushenle a cualquier botón que encuentren. Eso me haría molto peliche. Y si me comparten, bueno, eso estaría aún mejor para hacer de esta comunidad más grande. En fin, ya se los dije esto mil veces. Así que ya me voy, ahora sí. Trujos para todos. Y recuerden que ya fuimos por hoy, que con certeza seremos marañas. Saúl, chus, cuí, cuí.